Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, nos dice Jesús, a cada uno de nosotros. Hemos de vivir esa experiencia de la presencia de Jesús que viene a nacer en nuestro corazón. Y vamos a considerar, vamos a poner nuestros ojos, nuestro corazón fijos en una muchacha sencilla, pequeña, desconocida, que va a ser el medio por el que Dios nos va a manifestar que está loco de amor. Señor, por usted que está escuchando, por quien habla, por cada uno de nosotros, vamos a empezar con la palabra de Dios. Dios mismo les va a dar una señal. La muchacha joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre en Manuel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Fíjense que Dios pone su mirada en una muchachita desconocida que vive en una aldea de pocas casas, de pocas familias. Esta muchacha no es famosa, ni rica, ni conocida, pero es una muchacha que está elegida para ser madre de Dios. Y esta muchacha que suspiraba por la llegada del Mesías, de Dios a la tierra, nunca imaginó que ella iba a ser la privilegiada, la escogida, nada menos que por Dios, para que recibiera por la fe en su corazón y por el amor en su seno purísimo, a ese Dios que quería a toda costa ser la vida de todos los hombres y las mujeres. Todos sabemos que el mundo busca a los poderosos, a los famosos, a los que están llenos de dinero, de títulos o de prestigio y Dios escoge a lo humilde, a lo pequeño, a lo que nadie valora. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos sintamos felices de ser gente sencilla, de ser gente humilde, de que nadie se fije en nosotros, porque Dios sí se fija en nuestra humildad, en nuestra pequeñez. Esto ha de ser siempre para nosotros una fuente de gozo. Dios se fija en los pequeños, en los humildes, en los sencillos. Acordémonos esa escena tan bonita del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús en un torrente de gozo, movido por el Espíritu Santo, ve una multitud de gente sencilla que se queda impresionada y se deja poseer por Jesús. Esta tiene que ser cada día nuestra felicidad. Jesús quiere nacer en mi corazón, que es pequeño, que es pobre, que es humilde, que no tiene joyas, no tiene nada más que hambre de Él. Y como Dios valora a los pequeños, pues ustedes y el que habla tenemos que decir cada día qué grande es Dios que se fija en lo pequeño, en lo humilde, en lo sencillo. Y yo quiero abrirme por completo a Dios. Vamos a escuchar una fábula, una historia, de nuestro querido Padre Martín Descalzo. Érase que se era un viejo pequeño pueblecito, presidido por un castillo aún más viejo, que estaban situados en la frontera de un país lejano, al lado de un gran desierto. Tanto el pueblo como el castillo eran muy aburridos, porque raramente pasaba alguien cerca de ellos. Alguna vez se detenían a pasar la noche, extrañas caravanas o caminantes solitarios, pero en cuanto se alimentaban y descansaban, volvían a marcharse, dejando a los habitantes del pueblecito y del castillo con su diario aburrimiento. Y así, hasta que un día llegó un mensaje del rey informando que se había recibido noticias de que Dios en persona iba a venir al país. Si bien aún no se sabía qué ciudades y zonas visitaría, Pero era probable que al menos era posible que pasara por aquel pueblecito pequeño y desconocido. Por lo cual, por si acaso, el pueblo y el castillo debían prepararse para recibirle tal y como Dios se merecían. Esto trastornó de entusiasmo a las autoridades que mandaron reparar las calles, limpiar las fachadas, construir arcos triunfales, llenos de cabalgaduras. Y sobre todo, nombraron un centinela al habitante más buena gente de aquella pequeña aldea. Este centinela tendría la obligación de irse a vivir a la torre más alta del castillo y desde allí estar contemplando continuamente el horizonte para dar lo antes posible la noticia de la llegada de Dios. El centinela recibió el encargo con mucha satisfacción. Jamás en su vida había hecho algo tan importante. Y se dispuso a permanecer firme en la torre con los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo será Dios? Se preguntaba a sí mismo. ¿Cómo vendrá? Tal vez con un gran acompañamiento. Quizá con muchos carros majestuosos. En este caso, se decía, será fácil adivinar su llegada cuando aún esté lejos. Y durante las 24 horas del día y de la noche, no pensaba en otra cosa y permanecía de pie, con los ojos abiertos, con el corazón temblando de emoción. Pero cuando hubieron pasado así algunos días y noches, el sueño comenzó a dominarle y pensó que tampoco pasaría nada si se daba unas cabezaditas ya que Dios vendría precedido por sonido de trompetas y que en todo caso le despertarían. Pasaron no solo los días, sino también las semanas y la gente del pequeño pueblo regresó a su vida de cada día y comenzó a olvidarse de la venida de Dios. Y hasta el propio centinela dormía ya tranquilo las noches enteras y él mismo se dedicaba a pensar en otras cosas porque ya no era capaz de concentrarse solo en aquella espera. Pasaron no solo las semanas, sino también los meses e incluso los años y ya nadie en aquella aldea se acordaba de aquel anuncio que llegaría Dios a visitarles. Incluso un año de gran hambre, la población fue desfilando uno tras otro hacia lugares más prósperos y se quedó solo el centinela en la torre esperando aunque ya con una esperanza muy debilitada y pasaban ejércitos y caravanas que por unos momentos encendían sus sueños pero ninguno de ellos era el ejército o la caravana del Dios ansiado. Y el centinela comenzó a pensar ¿para qué va a venir Dios? Si este pueblo nunca tuvo interés alguno y ahora vacío, mucho menos. Y si viniera al país, ¿por qué iba a detenerse precisamente en este castillo tan insignificante? Pero como a él le habían confiado la tarea de mantener esa esperanza su decisión de permanecer era más fuerte que todas sus dudas hasta que un día se dio cuenta de que con el paso de los días y los años se iba haciendo anciano sus piernas se resistían a subir la escalera de la torre sintió que sus ojos se iban cerrando que ya apenas veía y que la muerte estaba acercándose lenta e inesorablemente y no pudo evitar que de su garganta saliera una especie de grito me he pasado toda la vida esperando la visita de Dios y ¡ay! ¿me voy a morir sin verle? Entonces, precisamente en ese momento oyó una voz muy suave, muy tierna a sus espaldas una voz que le decía ¿pero acaso no me conoces? Entonces el centinela, aunque no veía a nadie estalló de alegría y dijo ¡oh! ¡ya estás aquí! ¿por qué me has hecho esperar tanto? ¿y por dónde has venido? ¡que yo no te he visto! Y aún con mayor dulzura la voz le respondió siempre he estado cerca de ti a tu lado más aún dentro de ti has necesitado muchos años para darte cuenta pero ya lo sabes este es mi secreto yo estoy siempre con los que me esperan y sólo los que me esperan tienen la dicha de recibirme y verme entonces el corazón del centinela se inundó de alegría y anciano y casi moribundo como estaba volvió a abrir los ojos y se quedó mirando amorosamente al horizonte esta es la historia una fábula de la que hablé al principio el texto bíblico del evangelio de San Lucas en el capítulo 18 versillo 8 que tanto me ha hecho temblar a ver la paganización de las navidades es este pero cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra porque podría suceder que cuando vuelva sólo encuentre un grupito muy pequeño que le está esperando y en ese grupito tendríamos que estar usted que está escuchando y quien habla todos los sencillos los humildes que no perdemos nunca la esperanza de que Dios nos ama de que Dios nos cuida de que Dios está siempre a nuestro favor la Virgen María es esa mujer y San José ese varón que a pesar de todas las ingratitudes infidelidades y respuestas tan pobres tan negativas de a su alrededor ellos esperaban la llegada de Jesús y ellos pudieron verlo y lo pudieron recibir y lo pudieron disfrutar y son eternamente felices también cada uno de nosotros hemos de tener esa alegría esa felicidad esa esperanza contra viento y marea Dios no nos puede fallar pase lo que pase nos digan que la iglesia católica va a desaparecer nos digan que todo se derrumba que no hay esperanza nosotros hemos de tener siempre esa felicidad esa esperanza Jesús quiere nacer en mi corazón quiere venir otra vez a este mundo y yo lo quiero recibir ahora vamos a escuchar una canción de la Virgen María para que ella como la mejor colaboradora para que nosotros vivamos la Navidad con todo el fervor con todo el corazón con fe con felicidad y agradecimiento Llegó diciembre la época más hermosa del año y Radio Natividad te invita a Camino a Belén gran concierto virtual de Navidad este 12 de diciembre a partir de las 7 de la noche a través de Natividad 101.7 FM en San Cristóbal 95.7 FM en la zona norte en nuestro canal de YouTube en Facebook Live en nuestra página web www.radionatividad.com Radio Natividad te acompaña con un gran concierto virtual de Navidad Radio Natividad la voz de Dios para nosotros cristianos católicos lo primero lo principal lo imprescindible es y será siempre Jesús Jesús Dios eterno Hijo de la Virgen María hemos de decir con todo gozo y con todo el corazón soy cristocéntrico Jesús es lo primero lo más querido de mi vida pero siempre soy Mariano o Mariana este binomio es el núcleo de nuestra fe la fe viva la fe verdadera la fe que nos salva y por eso hemos de acudir a la palabra para que ella nos oriente para que estemos bien centrados no podemos ser tan humanos vamos a decir así o tan extraviados que pongamos a la Virgen y a Jesús allá como se dice como que está en el cielo no no Jesús y la Virgen María son inseparables y hemos contemplado hace tres días ese misterio increíble fascinante de la Virgen María purísima santísima inmaculada y es que Dios tuvo la posibilidad y la voluntad de escogerse a su madre y la escogió santísima nosotros hemos de gloriarnos de ese privilegio de la Virgen María ella purísima santísima inmaculada perfectísima mujer criatura pero siempre pensando eso vamos a hacer nosotros al final cuando Jesús venga a buscar a su iglesia y esto nos tiene que dar siempre una alegría y una confianza y una seguridad tremenda de que la gracia de Dios Jesús siempre nos va santificando porque nosotros formamos parte de él somos miembros de su cuerpo y tener esa convicción que nos da el Espíritu Santo que tenemos el pecado no lo queremos lo rechazamos pero nos alegramos de la santidad de la presencia del amor de Jesús la Virgen María nos dice cuando ustedes me ven tan limpia tan joven tan bellísima tan purísima es para que ustedes tengan siempre presente Jesús crece de día y de noche en ustedes y esa santidad que él ha querido para ustedes desde el día acontecimiento de su existencia personal que es el día del bautismo es la que tiene que prevalecer hay muchas personas que soy muy pecador o muy pecador hay que decir eso es verdad pero eso no es lo principal eso no es lo lo que te tiene que abarcar la mente y el corazón y la vida entera es Jesús con su amor con su santidad que es lo que dicen los santos soy santo por obra y gracia de Jesús y pecador por mi culpa cuanto más valoro la santidad la presencia de Jesús en mi vida más disminuye mi pecaminosidad mis debilidades esto se lo tenemos que enseñar a los niños porque esta es la fuerza de nosotros los cristianos católicos no negamos la presencia del pecado pero afirmamos muchísimo más la presencia de Jesús de su amor de su santidad que él nos va santificando de día y de noche y va disminuyendo nuestros pecados esto parece simple parece sencillo pero nos lo tiene que enseñar el Espíritu Santo la Virgen María no quiere ser pues una super reina del cielo y de la tierra y que nos quedemos ahí extasiados y con los ojos abiertos de par en par aplaudiendo y llorando de emoción no 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 la Virgen María dice yo quiero que ustedes cuando me miren a mí vean a Jesús en mí y se preocupen de que Jesús crezca en cada uno de ustedes fíjense antiguamente no había televisión como tenemos hoy y la iglesia para hacer entender al pueblo sencillo este misterio de que la Virgen María había nacido había sido engendrada purísima y santísima gracias a la pasión a la muerte y a la resurrección de Jesús lo representaban en la puerta de la iglesia ponían allá un escenario y en medio del escenario había como un pozo de agua sucia y negra y allá a la parte izquierda había un grupo numeroso de personas de niños de jóvenes de hombres mujeres que venían a este mundo y tenían que pasar por la charca de agua sucia y todos claro salían todos sucios pero cuando apareció la Virgen María Jesús la tomó en brazos y de un salto la puso en la orilla de este mundo y toda la gente aplaudía y lloraba de emoción porque había entendido de una forma muy ingenua de una forma muy sencilla este milagro que sólo Dios podía hacer es decir la Virgen María es purísima es santísima es inmaculada gracias a los méritos de la pasión de la muerte y resurrección de Jesús y esto pues ha sido la la fe de nosotros la iglesia católica durante más de dos mil años y esta tiene que ser siempre nuestra alegría no podemos quedarnos pues la Virgen que bellísima que purísima y quedarnos ahí neutralizados no tiene que ser para entusiasmarnos para decir eso vamos a ser nosotros al final cuando Jesús venga a buscar a su iglesia a su cuerpo mientras tanto hemos de valorar hemos de agradecer hemos de saborear la presencia de Jesús en cada uno de nosotros ciertamente que tenemos debilidad que a veces cometemos pecados que no queremos pero como lo vamos a disminuir el pecado fijándonos cada día con más amor con más corazón con más humildad en Jesús que es la santidad de Dios que nos va renovando que nos va transformando que nos va santificando con el amor del Espíritu Santo dichosos nosotros cuando vemos a la Virgen María y le decimos alégrate llena de gracia María está llena de Jesús no porque fue una persona que se lo mereció no, no fue por pura gracia fue por pura voluntad de Dios Papa Dios el Hijo de Dios Jesús y el Espíritu Santo desde toda la eternidad decidieron que el hombre tendría que ser redimido tendría que ser salvado y entonces en el momento que decidieron que Jesús iba a ser el hombre Dios que nos salvaría en ese mismo momento pensaron con inmensa emoción en la belleza en la pureza en la santidad única privilegiada de la Virgen María esto no lo han inventado los católicos esto aparece en la palabra de Dios nuestros hermanos evangélicos que valoran que meditan que leen con quizá con más devoción que nosotros los católicos la palabra de Dios yo no sé cuando ellos leen en el capítulo uno de San Lucas alégrate llena de gracia ese título que le da Dios es la señal de que esa mujer que iba a ser madre verdadera de Dios de Jesús iba a ser purísima ¿cómo vamos a pensar que Dios pudiendo hacerse una madre santísima purísima inmaculada iba a tomar una mujer vamos a decir normal ¿no? tendría que ser una persona espectacular excepcional única esto lo decían hace muchos siglos Dios quería que su madre fuera purísima lo podía hacer porque era Dios y lo hizo en la Virgen María todos nosotros hemos de aficionarnos a rezar continuamente el Ave María pero con mucha devoción no podemos rezar al Ave María a la carrera con prisa como si tuviéramos no sé alguien que nos pullara por la espalda no tenemos que ir rumiando palabra por palabra alégrate llena de gracia el Señor el dueño del mundo de la historia es contigo o está contigo bendita tú entre las mujeres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús esta es la oración favorita después del Padre nuestro que nos enseñó Jesús acordémonos para nuestra vida de esa historia que le pasó al Padre Martín descalzo él lo cuenta que estaba en Roma tomándose un cafecito en la calle y se acercó una muchacha japonesa una muchacha joven y le preguntó usted habla francés y él le dijo que sí y ella con toda sencillez le hizo esta confidencia yo no soy cristiana no soy católica y por vez primera he conocido esta oración del Ave María y me he pasado toda la noche llorando de emoción fíjense una persona que no es cristiana una persona que no es católica una persona que podríamos decir que no tiene por qué emocionarse sin embargo le impresionó ese saludo que le hace Dios a una muchacha bien jovencita que quería necesitaba que fuera la madre de Jesús del hijo eterno de Dios que venía para salvar a los hombres ahora que estamos en este tiempo privilegiado de preparación para la Navidad la Virgen María con San José tienen que estar a nuestro ladito no los podemos tener ahí en un cuadrito o en el nacimiento tenemos que tenerles en nuestro corazón a nuestro lado y pensar quién mejor que la Virgen María y San José para facilitarme el que yo viva la Navidad más hermosa la más provechosa de toda mi vida en estos días para ser más precisos el día 8 de diciembre nuestro padre el Papa Francisco tuvo en mi opinión una iniciativa genial quiso instituir el año de San José durante 365 días la figura de San José ha de acaparar con más fervor nuestro corazón San José hace 150 años el Papa noveno pues quiso ponerle a San José como protector de la Iglesia Universal y el Papa actual el Papa Francisco pues queriendo sintonizar con esa idea del Papa noveno pues ha querido que la Iglesia Universal tengamos cada día más fervor en este santo que tiene que ser el santo de nuestro corazón primero es Jesucristo eso lo diremos y lo repetiremos hasta que siempre será poco y la Virgen María porque es la madre de Dios pero San José que está ahí en el misterio de la salvación que está con su fe con su amor tiene que ser siempre un santo muy importantísimo un hombre que lo tenemos que valorar por su contribución en el plan de salvación como colaboró con todo su ser masculino con todo su corazón con todas sus cualidades en la salvación de que nos trajo Jesucristo por eso 365 días que el Papa quiere que conozcamos que amemos que imitemos a San José los varones para que seamos hombres llenos de Jesús y las mujeres para que vivan con entusiasmo su categoría femenina ya que San José es el santo que más ama valora y admira a cada mujer porque cuando ve a una mujer sea niña o sea anciana San José se acuerda con emoción con inmenso cariño de su esposa amadísima la Virgen María entonces si el Papa ha querido colocar a San José como protector universal de la iglesia de cada uno de los bautizados nosotros hemos de cobijarnos cada día en la sombra de San José porque San José nos dice la palabra de Dios es el hombre el varón justo un hombre lleno de Dios un hombre que vivía por y para Dios no tenía otra preocupación sino agradar a Dios fíjense nunca conocemos una sola palabra de San José pero su vida es palabra porque su vida refleja a Jesús esto nos tiene que entusiasmar para acercarnos a San José para aprender de él a ser personas de fe y fíjense nunca lo hemos de olvidar que San José estaba cuando en Nazaret estaba pendiente a las 24 horas de Jesús y de la Virgen María que era su esposa amadísima ahora que está en el cielo toda su felicidad es estar pendiente de servir y de cuidar a Jesús en su iglesia en cada uno de los bautizados San José no tiene otra idea otra motivación sino Jesús eso fue en la tierra cuando estaba en Nazaret y ahora en el cielo que tiene todo el poder de Dios en sus manos San José no lo olvidemos es el administrador del cielo hemos de encomendarnos a San José hemos de imitarle hemos de acudir a él en todas nuestras necesidades sean corporales o sean espirituales ustedes saben un detalle muy curioso el Papa tiene en su habitación un San José dormidito echadito como que estuviera durmiendo y debajo el Papa le pone todas sus necesidades y dice el Papa San José está pendiente de todo lo que yo le confío y sé que él lo va a hacer mucho mejor de lo que yo me imagino esta tiene que ser su preocupación fervorosa en su vida cristiana católica yo busco a Jesús con San José con la Virgen María estas dos presencias masculina y femenina han de ser nuestra devoción favorita y si tenemos a San José y a la Virgen María a nuestro lado mire el demonio ni se le ocurre acercarse porque sabe que va a recibir un golpetazo pero mayúsculo y mortal San José cuida a Jesús en usted que está escuchando en quien está hablando en cada bautizado San José se merece que le demos corazón que le demos cariño porque el beneficio es para nosotros ningún santo pónganme cuidado lo repito ningún santo es tan poderoso como San José y todo el que se encomienda San José sale siempre bendecido y favorecido me estoy acordando que un peliculero de estos que hacen películas pues un día estando en Europa oye que su teléfono repica y cuando lo abre oye una voz femenina de una monjita que él no la conocía y le dice mire hermano usted necesita algo y aquel peliculero dice claro que necesito muchas cosas pero cuál es la que más le preocupa le dice la monjita mire el dinero y cuánto necesita usted y el peliculero le dice 80 millones pero eran 800 millones este hombre pues no quería darle un susto a la pobre monjita pero la monjita le dice 80 millones eso no es nada mire yo he levantado un convento y dos colegios con San José y saben cómo mire yo tengo un San José y lo levanto un poquito y debajo le coloco un papelito lo que yo necesito y siempre San José me atiende este peliculero pues hizo caso de la monjita y necesitaba 800 millones de euros casi mil millones de dólares y cuál sería su sorpresa que el día que iba a comenzar a filmar la película una película religiosa pues encendió la radio Radio María y escuchó hoy primero de mayo es día de San José obrero ese hombre dijo mire por dónde San José me recuerda que él siempre atiende a sus devotos en un convento de monjas pues tenían en un pasillo una imagen de San José y cuando pasaban le decían mira San José necesitamos unos manteles para el altar de la capilla y San José les mandaba los manteles para la capilla otro día necesitaban mercados decían mira San José necesitamos unos mercados San José les mandaba los mercados mira San José necesitamos unos unas luces porque no encontramos las que necesitamos y San José les mandaba las luces que necesitaban esta es la experiencia de todos los santos si ustedes quieren comprobar la potencia que tiene San José en el cielo acudan a él acordémonos en el génesis el faraón como el presidente de Egipto pues tenía a José el hijo de Jacob y cuando venían a pedirle víveres mercados decía el faraón vayan a José y hagan lo que él les diga esto en el antiguo testamento ese José que fue el primer ministro del faraón estaba representando a San José en el cielo con Papa Dios todos los días Papa Dios nos dice vayan a José y hagan lo que él les diga todos nosotros estamos llenos de necesidades en el cuerpo y en el alma tenemos que acudir a quien nos quiere favorecer San José no es el santo que se hace de rogar que nos está haciendo esperar que nos pone condiciones no San José dice tú pide pide y recibirás déjame en mis manos tu necesidad sea corporal sea personal sea espiritual sea familiar y nosotros acordémonos vamos a ser los propagandistas de San José y esa devoción se la vamos a inculcar en el corazón a nuestros niños miren el que les habla pues tuve 11 años en la iglesia de San José ahí en el centro junto al centro cívico y esa iglesia en aquellos años pues tenía muchas necesidades porque cuando no se rompían los bancos las paredes necesitaban pintura las goteras bueno era un una necesidad continua yo hacía vendimias fui a Monseñor Marco Tulio que en paz descansa en el cielo y le pedí le rogué pero las necesidades aumentaban entonces un día yo me enfrenté a San José le dije mira San José esta iglesia es tu casa yo un día me voy a marchar pero tú te vas a quedar con tu casa tú verás como remedias mi apuro que tengo de plata yo no hablé con nadie ni con los padrecitos de mi comunidad no escribía nadie ni me desahogué con nadie esto fue entre San José y yo a los pocos días se acerca una señora y me dice mire usted usted quiere recibir una colaboración yo digo claro mire yo soy la tesorera de la gobernación y dije ay que bueno que tengo que hacer muy fácil usted va a tomar una hoja con el membrete de la parroquia y solamente va a poner su firma y el sello de la parroquia nada más y me la hace el favor me la lleva a mi oficina ustedes saben que la iglesia de San José y la gobernación están casi vecinos esto fue un día viernes me acuerdo como si fuera ayer y han pasado casi 30 años el lunes después del desayuno salí disparado a la gobernación y entregué la hoja tal como me había pedido la tesorera esto fue el lunes el miércoles viene un joven y me dice mire le han dado una buena dotación económica a los años yo volví a San Cristóbal a la misma iglesia de San José y esta tesorera que ya se había jubilado pues no sé qué necesitaba no sé si era una misa una bendición no sé qué y le dije mire usted no lo sabe pero usted la mandó San José qué quiere decir esto que hoy ayer mañana y siempre San José es el santo más poderoso del cielo el que más alegría tiene de ayudar a sus devotos todos los días estemos como estemos tengamos mucha plata o poquita tengamos muchas necesidades o pocas acudamos a San José sobre todo con oración familiar a veces pues vienen personas y me dicen mire tenemos un hijo que está enfermo en el hospital y yo les digo recen recen la mamá el papá los hermanos pero sobre todo recen en familia y verán el poder de Dios porque el que hace los milagros es Jesús y los hace con inmenso gozo y satisfacción porque Jesús dice San José nunca me negó absolutamente nada durante toda mi vida hasta que él se marchó con papá Dios ahora en el cielo yo le concedo todo lo que él me pida y esta es la experiencia fíjense hay libros enteros de milagros favores y beneficios que hace San José todos hemos de comprobarlo esto no es decir ay que bonito las historias que escuché en la radio no 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 tenemos que probarlo y tenemos que decir yo quiero probar que San José es el santo más poderoso y bueno del cielo y veremos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida el que les habla lo ha comprobado como San José me ayuda como San José me favorece como San José me echa una mano en lo espiritual y en lo material y tengo que decir a cuantos más puedo acude a San José pídele a San José no te dé pena que San José es el santo que quiere que compruebes el poder de Jesús a través de él así que hermanos 365 días que vamos a invocar a San José con más fervor que vamos a imitar su fe sencilla su fe profunda su fe viva que es lo que nos enseña San José centremos nuestra vida en Jesús que es lo primero lo principal lo central lo insustituible tengan un cariño grande filial a la Virgen María y vengan conmigo y verán las maravillas de Dios el tiempo se nos acaba y nos queda pedirle a San José que aprovechemos estos 365 días para que cada día seamos más devotos de él tengamos más devoción a la Virgen María y seamos hombres y mujeres enamorados conquistados por Jesús a todos muchas gracias por su amable atención que pasen un feliz día siempre con Jesús la Virgen María y San José alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana de la Virgen María en nombre del Dios Padre del Hijo y del Espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora alegre la mañana que nos habla de ti de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María